Han previsto esa posibilidad en caso de que el cobro que estén queriendo hacerles lo consideren injusto. ¿Y cuántos a lo mejor podríamos escribir? Mira, todavía no es una situación que tengamos este o el otro, un número definido, sin embargo está la posibilidad ahí latente, es de conocimiento de muchos. Sin embargo, nosotros estamos tratando de que las cuotas que haya que pagar, los impuestos que hay que pagar, pues sean claros y transparentes para que no haya problema en ese sentido. Ya será cuestión de cada uno, si no está de acuerdo, pues entonces optar por la posibilidad de ampararse, si así cree que conviene a sus intereses para guardar sus bienes. ¿Para cuándo tienen prevista que se lleve a cabo esta reunión? Todavía no nos han dado fecha, pero es en los próximos días, debemos reunirnos con las autoridades y platicar sobre este tema. No, no te habla mucho, pero es suficiente. Oiga, ¿me pudiera comentar de nuevo en relación al impacto que pudiera darse en el turismo la presencia del virus del Zika? Porque ya hay una alerta a nivel mundial, si aquí en Quintana Roo, concretamente en Cancún, pudiera darse alguna afectación al sector turístico. No, yo creo que en ese sentido, como al no ser una causa viral, que sea contagiosa, pues eso nos quita esa problemática en este momento. Sin embargo, las autoridades están preparándose para combatir el mosquito que pudiera transmitir esta enfermedad. En ese sentido, ustedes, como sector empresarial, ¿van a tomar algunas medidas en específico, en particular, en caso de que se llegue a dar una situación más grave o una situación de emergencia? ¿Ya lo han platicado? No, en ese momento no, pero yo creo que como ciudadanos tenemos que trabajar mucho en el sentido de combatir al mosquito. No es no solo del sector empresarial, es de toda la ciudadanía, de no dejar cacharros, de no dejar basura, que no se acumule el agua. En fin, en ese sentido, ahí nos tenemos que trabajar todos para que no lleguemos a tener una contingencia. Entonces, ¿usted cree que no va a pasar a mayores? No, en ese sentido, no hay que bajar la guardia, ¿no? Pero no, no es una situación que sea contagiosa por algún virus que esté en el medio ambiente transmitiendo y que sea problemática.